Pues nada, que llevamos nuevo autobús, se le ha hecho, como pueden ver, un diseño nuevo. Es como, digamos, el diseño es como una proyección del escudo del Linares que aparece en el autobús. Por eso lo que bordea el escudo da la impresión como que se ha fundido la chapa del autobús y está saliendo el escudo dentro del autobús. Y eso denota que es el resurgir del equipo que ha vuelto nuevamente a segunda B y eso es lo que expresa ese nuevo autobús con ese nuevo escudo. Pues el diseño lo ha hecho la empresa Ruiz, concretamente el gerente Enrique Barragán. Pero que va a ser, efectivamente va a ser promocional y no solamente va a llevar el club, sino que puede llevar un viaje particular de alguno. Lo estrenabais en Algeciras, ¿no? Lo estrenábamos en Algeciras, sí. Y esperemos que la temporada que nos vaya como nos fue en Algeciras, bien. Esa es la idea.